¿Sabe usted que el 5 de mayo se celebra el día mundial de la contraseña? Sí, en serio. Y en este último día de la contraseña, lo curioso es que las empresas quieren unirse para acabar con las contraseñas. Incluso hay una entidad, una organización que se llama FIDO, que corresponde a las iniciales de Fast Identity Online Alliance, o sea, la Alianza de Identificación Online Rápida, que es un consorcio de empresas, agencias gubernamentales y progresos de servicios que tienen como objetivo acabar con las contraseñas. Pero lo realmente importante este año es que se unieron los grandes y grandes, empresas que generalmente son rivales entre sí, pero decidieron unirse para esto, para acabar con las contraseñas. Y se trata de Apple, Google y Microsoft. Sí, tres de los grandes rivales, tres de las empresas más poderosas del mundo. La idea es que se ejecute, se convierta el teléfono como la llave maestra para abrir todo, los computadores, los sitios web. Todo se va a abrir gracias a la interacción con los celulares. La verdad también es que aunque las contraseñas van a disminuir radicalmente, no se van a acabar del todo, porque si los sistemas biométricos, o sea, de reconocimiento de rostro, de reconocimiento de huellas, fallan, a veces es necesario meter un pino o una contraseña para poder desbloquearlo. Pero esa sería la única contraseña, la única clave. De hecho, todo correría a cabo por el celular, por el teléfono inteligente. ¿Usted qué opina? ¿Usted sí está cansado de memorizar contraseñas por cada sitio web, por cada aplicación y por todo? Nosotros sí. Si quieren conocer más información, visítenos en www.totco.es. Recuerde que desde TOTCON acompañemos a las empresas a encontrar competencias diferenciales con valor, apoyándonos en la experiencia de cliente y transformación digital. Buen día.